gente muy buenas a todos espero que tengan un muy buen fin de semana y como saben pasó el día viernes y aquí en república manga te traemos todas las novedades manga de la semana y esta vez te voy a mostrar esta novedad publicada por ahí te la librea llamada girlfriend and girlfriend así que quédate porque vamos a ver el manga el dibujo todo así que vamos con la intro bueno gente girlfriend girlfriend es un manga de comedias románticas escrita y dibujada por el mangaka hiroyuki que se comenzó a serializar en la shuka shonen magazine en el año 2020 recompilando así hasta el momento la suma de 13 volúmenes tan común también tiene un anime que consta de 12 episodios que lo podemos ver en la plataforma digital de crunchyroll ahora si yo una vez dicho esto te voy a mostrar el manga bueno gente ahora sí vamos a ver el manga este manga es formato tan como un clásico porque mira que tenemos un formato v6 vamos a ver tiene la una sobrecubierta cano yo cano yo cano yo en boca en ello y brea vamos a ver la sobrecubierta que lo tienen hiroyuki para el autor hace mucho no publicaba un manga en la revista semana palabras del autor ahí tienen toda la contra tapa del manga y ahora vamos a ver un poco acá está quería leer un poco la sinopsis no ya está de novio con saqui una chica preciosa pero nagisa otra adorable chica se le confiesa incapaz de resistir sus encantos no ya le pide saqui permiso para ponerse de novio bueno vamos a ver un poco el dibujo gente miren lo que me llama la atención de este manga por ahí es que este comparado con otros las viñetas no salen de o sea de la hoja por ejemplo bien que está las viñetas están en marcadas en la hoja y no salen para abajo como por ejemplo no te lo demostró toman a para el un ejemplo una comedia romántica clásica gente más de un poco lo que se viene publicando aquí en en argentina y en todas las editoriales digamos que están tanto panini como hoy y brea tiene su sus comedias románticas publicando en la actualidad bueno en con una trompa le pego imagino que ese chico obviamente es naoya y es el que dijo que según la sinopsis acá que tenía un problema que se había enamorado de otra chica y le pide permiso me imagino que sería ella para poder estar con las dos y ya le iré a leer y les voy a decir en mi comentario cuando haga el vídeo de las compras mangas de diciembre gente es una única novedad que ha publicado y te la libre a que es girlfriend girlfriend por internet obviamente y brea así que bueno gente espero que les haya gustado bueno gente y así lamentablemente llegamos al final de este vídeo espero que esta novedad que no yo no cano yo te haya gustado viste que hemos el manga un poco de lo que se trata el dibujo que está bueno miren lo que decía ven aquí abajo el dibujo no sale como por ejemplo que voy a mostrar otro acá que tengo de que es b6 en tamaño de kingdom mire como él se ven ahí ese ese marmolado de las de las viñetas que sobresalen de la hoja en el cambio aquí en cambio yo ganó yo no sale ninguno al igual también que otro manga que es similar a este que me llamó la atención que con el mismo formato de hoja digamos que la viñeta no sale de la hoja es inocente así que bueno gente ya sabes que en cualquier comentario sugerencia o dudas me los dejas en los comentarios de este vídeo te hablo de marcelo y nos vemos en el próximo vídeo chao